Después de que los mexicanos comenzaran a preocuparse por el desabasto de combustible en algunas zonas del país, Petróleos Mexicanos Pemex decidió explicar lo que está pasando para poner fin a las especulaciones. Pemex dio a conocer que el abasto se va a normalizar lo más pronto posible, pues ya se está atendiendo el problema. Además, pidió a la población evitar compras extraordinarias de gasolina, pues en conjunto con el gobierno federal trabajan por mejorar la situación del combustible en México. A través de un comunicado expresó que han habido cambios en materia logística. Se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio. Pemex informó que está haciendo su mayor esfuerzo para aumentar hasta en 20% su distribución en los estados afectados. Además, aseguró que es falso que se enfrente a una escasez del producto, sino que no habrá problema alguno en satisfacer la demanda del país. Nuestras terminales de distribución y despacho cuentan con suficiente inventario para cubrir la demanda de la población. Era arroba Pemex informa que se resolverá el retraso en la distribución de gasolina si se restablecerá a la brevedad. No hay desabasto, está garantizada la cobertura de la demanda de gasolina de todo el país. Arroba Pemex explica que esto se debe al plan Vs robo de combustibles. No hay desabasto, el retraso se debe al cambio en su distribución por el plan Vs robo de combustibles. Informa arroba Pemex prioridad, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro se pide comprensión de consumidores. Jesús Ramírez Cuevas arroba Jesús Cuevas Januari 6, 2019 Petróleos mexicanos instó a la población a hacer lo posible por evitar incurrir en compras mayores que no son necesarias, pues reiteró que el abastecimiento se normalizará a la brevedad. Asimismo, pidió a los mexicanos que comprendan la situación y dijo que con las nuevas medidas la empresa mexicana busca evitar pérdidas económicas por el huachicoleo, cuestión que afirma Pemex, se traducirá en beneficios para todos los mexicanos. Con información de Zócalo, El Sol de México y ADN Político Foto, Juan José S.T.R.A.D.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered bypp